Reforzar el aprendizaje en las diferentes asignaturas que se imparten en los niveles de educación inicial, primaria, secundaria y distancia en el campo, es parte del desarrollo de las teleclases. Para educación primaria, pues invitar a las familias de los estudiantes que vamos a estar trabajando sábado y domingo en la asignatura de lengua y literatura de primero a tercer grado. Vamos a estar reforzando el tema de la fábula, ¿verdad? De cuarto a sexto grado, enunciaremos, trabajaremos con oraciones, con enunciados oracionales y no oracionales. Las autoridades educativas tecnológicas también anunciaron en esta actividad el inicio de un proceso de visitas en los centros de estudios para dar a conocer las ofertas educativas. Estamos ofertando para el año 2021 61 carreras técnicas, de las cuales estudiantes que están desde tercer año, cuarto año, quinto año de secundaria, podrán optar, ¿verdad? En las diferentes modalidades, ya sea regular por la mañana, por la tarde o fin de semana, una carrera de su preferencia, de su vocación, que podrán iniciar en el 2021, ¿verdad? Las autoridades del MINET anunciaron que por primera vez en Nicaragua realizarán la prueba vocacional NIC-10C. Esta prueba iniciará a desarrollarse del 19 al 31 de octubre en todos los centros educativos públicos y a través de la página web del Ministerio de Educación. Tania Joya, TV Noticias.